¿Qué es el sentido de los aprendizajes escolares? Yo voy a hablar del sentido, el sentido de la educación escolar. Es un tema que se ha puesto relativamente, digamos, en primera línea en los últimos 10, 15, 20 años, un tema relativamente nuevo hasta ahora y aún no se cuestionaba el sentido de la educación escolar, lo que se cuestionaba es si llegaba o no a alcanzar aquellas funciones que se le encomendaban. Pero desde hace un tiempo, digamos, empieza a replantearse al menos o a señalar la necesidad de revisar este sentido. Esta temática tiene múltiples aproximaciones y yo en realidad voy a hacer una restricción muy grande y quiero decirlo desde el principio, porque yo me voy a centrar en el sentido de los aprendizajes escolares, es decir, en el sentido que tienen o no tiene o que puede no tener o que puede tener para los aprendices, para los alumnos y las alumnas. Yo voy a enfocar mi presentación desde la perspectiva del aprendizaje. Soy psicólogo y por lo tanto es mi especialidad. Esto no me lleva a ignorar ni muchísimo menos que hay otras perspectivas complementarias, igualmente necesarias para abordar todos los temas educativos, sobre todo el sentido, pero yo me voy a situar desde este interés por el sentido de los aprendizajes escolares para los destinatarios de la educación, es decir, para el alumnado. En cuanto al currículum, creo que sucede lo contrario de lo que sucede con el tema del sentido. Tiene una historia larguísima y engloba una gran variedad de temáticas, de cuestiones, tiene muchas vertientes, se sitúa, digamos, en niveles muy diferentes, desde los niveles de cultura, para entendernos así, a nivel social, hasta lo que es el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula. Yo me voy a situar también, en este caso, en una visión muy restringida y parcial, pero creo que esencial y fundamental, aunque sea restringida, que es la visión del currículum también desde la perspectiva de los aprendizajes de los alumnos. Es decir, qué es lo que el currículum nos dice o no nos dice, o debería decirnos sobre qué deben aprender los alumnos, cómo pueden aprenderlo y, sobre todo, por qué han de aprender eso que queremos que aprendan. Bien, dicho esto, voy a organizar mi presentación en estos puntos. No se preocupen, son muchos, pero iré rápido y no me alargaré, espero, demasiado, si no ya me avisarán los compañeros. En primer lugar, me gustaría comentar brevemente el por qué se plantea hoy el tema este del sentido del aprendizaje para los alumnos, no a nivel social, no a nivel de discurso pedagógico global, sino por qué hoy en día tenemos cada vez sectores más importantes del alumnado que muestran una falta de motivación por aprender aquello que se puede aprender en las escuelas, es decir, durante la educación básica. No lo he dicho, aprovecho ahora, yo voy a hablar todo el rato desde la perspectiva de la educación básica, aunque estoy convencido de que muchas de las cosas que voy a decir se podrían aplicar también a otros niveles educativos. La tesis fundamental aquí es que se han producido una serie de cambios en el transcurso de estos últimos, quizá un par de décadas, no mucho más, tres máximo, que han llevado, digamos, justamente a plantear el tema del sentido como un problema. Es decir, hay cada vez sectores más importantes del alumnado que tienen dificultad, digamos, para encontrar un sentido a aquello o a muchas de aquellas cosas, digamos, que aprenden en las escuelas y en los centros de educación secundaria. El segundo apartado, como el problema de fondos, el problema del sentido de los aprendizajes, el sentido es un concepto muy elusivo, como todos los conceptos potentes. Y me ha parecido que sería bueno hacer algunas precisiones sobre cómo se entiende desde esta perspectiva de los aprendizajes escolares, el sentido, y qué es lo que nos dice la investigación hoy en día sobre qué características deben tener las situaciones de enseñanza y aprendizaje o qué características, qué rasgos deben cumplir las actividades de enseñanza y aprendizaje para potenciar el sentido que el alumnado atribuye a los aprendizajes escolares. Entonces, la conclusión, digamos, esto nos va a servir para ver cómo hoy en día se están produciendo una serie de respuestas, también en el ámbito del currículum, aunque no solo en el ámbito del currículum, sobre cómo hacer frente a este problema. Estas respuestas yo las voy a englobar bajo el rótulo general de personalización del aprendizaje, aunque soy consciente de que el término personalización del aprendizaje se utiliza en ocasiones también para otros planteamientos que no coinciden totalmente con el que yo les voy a presentar o con el que creo que es más fructífero, que es justamente estos planteamientos que tratan de hacer frente al fenómeno del desdibujamiento o desvanecimiento del sentido que tienen muchas veces, que tienen al menos en ocasiones los aprendizajes escolares para el alumnado. Pero, como pasa siempre, digamos, la personalización o las propuestas o los planteamientos se han basado fundamentalmente en el componente de lo que podríamos llamar el cómo del currículum, el cómo ejercer la influencia educativa, el cómo ayudar a los alumnos a aprender para que le den más sentido a aquello que aprenden. Pero, como pasa siempre, decía, las cuestiones relativas al cómo son inseparables de las cuestiones relativas al qué. Por eso, el desafío que supone afrontar el fenómeno del desdibujamiento del sentido nos cuestiona, a mi manera de ver, profundamente sobre algo que, aunque parezca que ha sido objeto de muchas revisiones, mi convicción es que no es así. Digamos, ha sido más bien objeto de mascaramientos sucesivos, que es los contenidos curriculares. Por lo tanto, yo diré, y ahí se referirá también el comentario final, que en realidad el problema, uno de los problemas importantes que tenemos hoy no es tanto relativo al cómo de la educación escolar, que lo es, sino al qué, qué es importante hoy en día, que intentemos que los alumnos y alumnas aprendan en las escuelas y en los institutos. Es el problema del conocimiento que han planteado algunos sociólogos de la educación también, pero yo no lo quiero plantear desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva del sentido que pueden darle los alumnos a aprender en la escuela. ¿De acuerdo? Pues con este esquema en mente, al que me iré refiriendo a medida que vayamos avanzando, paso al primer punto, muy brevemente. Me ha parecido, me parece entender, por los títulos de las conferencias, que alguna conferencia en este Congreso va a centrarse justamente en este tema de qué le pasa o qué pasa a la educación escolar básica en el marco de la cultura digital o de la sociedad de la información, digámosle como queramos. Evidentemente hay muchos factores que influyen en este cuestionamiento del sentido de la educación escolar. Pero desde el punto de vista de lo que a mí me interesa trabajar aquí, que es el sentido que tienen los aprendizajes escolares para los alumnos, creo que lo más importante de todo es que en estos últimos, de una manera paulatina, pero yo diría que en estos últimos 30 años, desde la última década, digamos prácticamente del siglo pasado, se ha modificado completamente lo que podríamos llamar todos los parámetros relativos a cómo aprendemos las personas. ¿De acuerdo? Es decir, por una parte han aparecido, hoy en día sabemos, digamos, no que aprendemos a lo largo de toda la vida, eso ya lo sabíamos. Lo que quiere decir esta frase es que hoy en día sabemos que estaremos obligados a seguir aprendiendo cosas nuevas a lo largo de la vida. O dicho de otra manera, tendremos necesidades básicas de aprendizaje no sólo al inicio de nuestra trayectoria vital, sino que seguiremos teniendo necesidades básicas, subrayo lo de básicas, a lo largo de la vida. Lo del ancho se refiere a algo muy vinculado con la segunda entrada en la transparencia, que es que sabemos que hoy en día hay multiplicidad, una multiplicidad de contextos que nos ofrecen oportunidades y recursos para aprender. Si yo hago una reflexión de todo lo que he aprendido en el último mes, ¿dónde lo he aprendido? Pues yo creo que el 98% no lo he aprendido en entornos académicos, sino que lo he aprendido en otros contextos. Y cuando lo he aprendido en entornos académicos, lo he hecho en contextos que no son contextos de aula y que no responden a los parámetros tradicionales. Es decir, se han multiplicado los contextos en donde las personas hoy en día podemos aprender, encontramos recursos y oportunidades para aprender. Y lo que es más importante, encontramos recursos y oportunidades para aprender muchas cosas que antes sólo era posible prácticamente en el contexto escolar. Y que hoy hay otros muchos contextos donde podemos aprender estas cosas. Evidentemente, las TIC aquí juegan un papel fundamental. Creo que es la doctora Dussel que va a hablar de la educación en el marco de la cultura digital. Seguro que ella va a desarrollar ampliamente este punto. Pero a mí lo que me interesaba subrayar aquí es que la sucesión de desarrollos que ha habido en lo que concierne a las tecnologías digitales de la información y la comunicación en estos últimos 30 años ha tenido una consecuencia fundamental cuyo alcance yo creo que ni siquiera ahora somos capaces de calibrar bien. Y es que se ha roto en la unidad espacio-tiempo en lo que refiere al aprendizaje. Es decir, hasta que no han aparecido los dispositivos móviles, la nube, etc. Para aprender algo que tenía una estructura, que tenía una complejidad intrínseca, se tenía que ir a un lugar donde y un tiempo para hacer este aprendizaje. De ahí viene el concepto de aula, de ahí viene el concepto de centro educativo. Hoy, con los dispositivos móviles, digamos, y con la nube, sabemos que esto no es del todo cierto. Seguimos yendo, digamos, la enseñanza y la educación formal y escolar sigue estando anclada, digamos, en la unidad espacio-temporal del centro educativo y del aula. Pero en realidad esto está en crisis, porque yo puedo llevarme todas las oportunidades y recursos para aprender que tengo a mi alcance en mi móvil, en algo tan sencillo, y llevármelo y con él atravesar todos los contextos por los que yo vaya, por los que yo transite. Es decir, se ha roto el marco espacio-temporal del aprendizaje gracias a las tecnologías digitales de la información y la comunicación y a los dispositivos móviles. Pero la digitalización de la información nos ha traído también otra cosa importantísima que todos los que nos dedicamos a la educación sabemos. Y es que el lenguaje dominante para vehicular la información, representarla, transmitirla y en consecuencia crear conocimiento y favorecer el aprendizaje, hasta ahora ha sido la lengua escrita. Sigue siendo la lengua escrita, pero al lado de este lenguaje han aparecido otros lenguajes y otros formatos que han adquirido una importancia cada vez mayor. Y esto supone también unos avances enormes desde el punto de vista del acceso al conocimiento. Lo que es la posibilidad de mezclar lenguajes audiovisuales, simbólicos, de lenguaje escrito, verbal y lenguaje oral, todo simultáneamente o convergentemente sobre los contenidos de aprendizaje, ofrece unas posibilidades que yo creo que incluso hoy en día no somos del todo conscientes. Y por último hay un tema que también tiene una importancia, mi manera de ver, fundamental y que es un tema delicado, que es la importancia que se concede cada vez más a las competencias transversales y generales. Yo ya les avanzo que soy partidario, digamos, yo soy, como les diría, creo mucho en la potencialidad del concepto de competencia, pero al mismo tiempo estoy totalmente convencido de que el uso que generalmente hacemos de este concepto en los llamados currículos por competencias o planteamientos o currículos basados en competencias es un uso que no responde del todo a lo que a mí me parece que es la visión más fructífera del concepto de competencia. Todo esto, todas estas cosas en definitiva, lo que nos vienen a decir es que han aparecido nuevas necesidades de aprendizaje, han aparecido, están apareciendo continuamente nuevas maneras de aprender, nuevos contextos de aprendizaje, nuevos recursos y oportunidades de aprendizaje y nuevos agentes facilitadores del aprendizaje. Antes, cuando un alumno de segundo o tercero de primaria o de secundaria, mes igual, tenía alguna duda sobre alguna cosa, iba y se lo preguntaba a su maestro, a su maestra y no dudaba ni por un momento que esa era la verdad. Hoy en día eso ya no sucede así. Digamos que para lo bueno y para lo malo hay otros muchos agentes facilitadores del aprendizaje, para lo bueno y para lo malo, porque muchas veces lo que se facilitan son aprendizajes que no son justamente aquellos más constructivos para las personas, pero en cualquier caso han aparecido nuevos agentes facilitadores del aprendizaje. En conclusión, todo esto a lo que nos lleva es a que se ha generado una, algunos autores llaman de un nuevo modelo de aprendizaje, otros de una nueva ecología del aprendizaje es la expresión que yo he tomado para esta transparencia, que quiere decir que ha cambiado totalmente los parámetros que rigen las personas, que rigen el aprendizaje de las personas hoy en día. Es decir, y afectan, afectan a todo y muy especialmente al currículum, porque estos cambios, esta nueva ecología del aprendizaje, incide sobre dónde, con quién, cuándo, por qué, qué y para qué aprendemos. Y al incidir sobre esto, digamos, plantea unos desafíos de primera línea para el currículum. La consecuencia sobre todo esto, y a partir de aquí paso ya a los aprendizajes, que es en lo que me quería centrar, pero la consecuencia es que han empezado a surgir dudas, sobre todo en los últimos 15-20 años, sobre el valor del aprendizaje escolar como realmente la base para la formación de proyectos de vida personales y profesionales para el futuro. Han empezado a surgir dudas sobre la capacidad real de las instituciones escolares para satisfacer todas las necesidades básicas de aprendizaje y facilitar la satisfacción no sólo al inicio de la vida, sino, como decíamos antes, a lo largo de la vida. En último término, empieza a haber dudas sobre si realmente el sistema, los sistemas educativos están basados en una, podríamos decir, ecología del aprendizaje o visión del aprendizaje totalmente ajena a la que hoy, a la que hoy, en la que hoy, estamos ya inmersos en la sociedad de la información, si la educación escolar puede dar respuesta a todo esto. Y la conclusión, digamos, es que no. Estamos en un momento en que hay que proceder a una revisión en profundidad de las finalidades, las funciones, la organización, el funcionamiento de la educación escolar. Yo no me voy a centrar en este aspecto, como os decía antes, que tiene que ver más bien con el sentido de la educación escolar en general. Permitidme un paréntesis. Un autor latinoamericano, o sea, desgraciadamente, que ya no está con nosotros, el doctor Juan Carlos Pedesco, en muchos de sus trabajos últimos, incidió justamente sobre este tema del déficit del sentido de la educación escolar y del impacto y los problemas y los desafíos que esto plantea para la gobernanza de los sistemas educativos. Pero, al mismo tiempo, todo esto, y es este segundo aspecto el que a mí me interesa, este segundo aspecto ha generado una enorme cantidad de dudas y también de perplejidad sobre el porqué sectores, como decía antes, cada vez más amplios del alumnado, tienen dificultad no para aprender, no para aprender, sino para darle sentido a lo que aprenden en la escuela. Cada vez, digamos, muchos alumnos y alumnas sienten que lo que viven y hacen fuera de la escuela, muchas veces, tiene poco que ver con lo que aprenden y cómo lo aprenden dentro de la institución educativa. Esto es justamente lo que genera el problema que está en el centro, digamos, de mi charla, que es el problema o el fenómeno del desdibujamiento del sentido del aprendizaje escolar para los alumnos. Fíjense bien, no estoy hablando del abandono o del fracaso escolar, aunque probablemente muchas de las causas relacionadas con el abandono y el fracaso escolar tienen que ver con esta falta de motivación. Lo más grave es que, además de este alumnado, hay otro alumnado que no fracasa, entre comillas, según la expresión habitual, pero que cuando se sincera, dice, bueno, sí, he aprendido mucho, me ha ido bien, a mí me va muy bien el instituto, nosotros la secundaria le llamamos instituto, me va muy bien, pero la verdad, la verdad, la verdad, es que no sé muy bien para qué me sirve todo eso. Este es el problema o este es el fenómeno del desdibujamiento del sentido al que estoy, digamos, haciendo referencia. Pero comentaba, como comentaba antes en el esquema, que es el sentido, vamos a precisar un poco qué entendemos por sentido del aprendizaje. Y voy a hacer como dos o tres anotaciones. La primera es una anotación que la voy a hacer a partir de un texto de Vygotsky. Vygotsky fue quien planteó, a mi manera de ver, de una manera más acertada, menos desde la perspectiva de un psicólogo de la educación, la diferencia entre significado y sentido. Es verdad que Vygotsky no hablaba del sentido del aprendizaje. Él hablaba del sentido de la palabra y me he permitido reproducir este fragmento de texto porque lo mismo que él dice del sentido de la palabra es algo que podemos aplicar mutatis mutandis a el sentido del aprendizaje escolar. Fíjense, él dice, el sentido de una palabra es la suma de todos los acontecimientos psicológicos que la palabra suscita en nuestra conciencia. Si yo digo la palabra congreso, la palabra congreso suscita en nuestra conciencia un conjunto de significados. De ese conjunto de significados hay una parte que compartimos y que nos permite comunicarnos y que cuando hablamos todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero hay otra parte que no necesariamente compartimos y que tiene que ver también con el significado, con el sentido que tiene esa palabra para nosotros y que está vinculado a vivencias, a experiencias pasadas, a expectativas, a sucesos, a cosas que nos han acontecido estando en, oyendo o volviendo de un congreso. Todos esos significados son lo que él dice cuando sigue en este fragmento, el sentido es un todo complejo, fluido y dinámico, que tiene varias zonas de estabilidad visual. El significado es solo una de las zonas del sentido, la zona más estable y precisa. Es esa zona que cuando hablábamos de la construcción de significados y del aprendizaje escolar como construcción de significados y decimos aprender significa poner en relación los nuevos contenidos de aprendizaje con las estructuras cognoscitivas para de esta manera darle significado, se refiere a esa. Esa es la parte más estable, esa es la que nos permite entenderlos, esa es la que hace que todos hayamos consensuado que hay esa parte del sentido de esa palabra congreso que todos sabemos a qué nos permite, que todos sepamos a qué nos referimos cuando aquí hablamos de que estamos en un congreso. Pero una palabra, como dice él, el significado es solo una de las zonas del sentido, la zona más estable y precisa. Una palabra adquiere su sentido a partir del contexto, en que aparece y en diferentes contextos cambia su significado. El significado se mantiene estable en los cambios de sentido. Creo que, como decía, para mí ahí está la clave de lo que podemos entender por sentido del aprendizaje. La diferencia es que este texto de Vygotsky se refiere al sentido de una palabra mientras que a nosotros lo que nos interesa saber es cuáles son las partes de significado que un alumno construye y que comparte con otros alumnos y con el profesor y con la cultura en general y no hay que perder de vista que hay otra parte de significados que configuran esta totalidad con los significados más estables que llamamos sentido. El sentido, digamos, por lo tanto, cuando hablamos y lo aplicamos al aprendizaje, hemos de tener en cuenta que, o sea, aunque estemos en la misma situación, aunque pongamos a los alumnos en la misma situación, con el mismo profesor, a la misma hora, explicando lo mismo, escuchando lo mismo, cada alumno va a aprender cosas diferentes. La esperanza es que haya una parte de esos significados que sea estable. Lo otro, digamos, no es que sea una parte diferente, porque al final significado estable también depende de la otra parte de significado al cual nos referimos más bien como sentido. Segunda observación. El aprendizaje, si aceptamos esta visión, no tiene solamente aspectos cognitivos, sino que cuando aprendemos hay siempre una vertiente afectiva, emocional, volitiva, siempre. Cuando yo, digamos, propongo, vuelvo con el mismo ejemplo, digo, no, es que vamos a aprender qué es o voy a enseñar a mis alumnos qué es un congreso, cuáles son sus características, en qué se basa, por qué hay unos señores y señoras que se reúnen allí, que pasan unos días, cuál es la finalidad de esto. Los alumnos, yo espero que vayan a construir una parte de significado que les permitirá luego entenderse entre ellos y conmigo sobre lo que es eso, pero hay una parte que será diferente para cada uno de ellos, que dependerá mucho si ellos viven en una familia cuyos padres y madres van habitualmente a un congreso o no, si se los llevan o no, si los dejan solas, qué es lo que pasa cuando los dejan. Es decir, cuando hay un aprendizaje siempre hay una vertiente, digamos que es una vertiente muy vinculada a lo cognitivo e inseparable de ella, una vertiente muy vinculada al afectivo, a lo emocional, a lo politivo. Otro punto importante es que el sentido es muy sensible al contexto, muy sensible al contexto. Lo que yo puedo aprender tiene que ver tanto conmigo como con el contexto. Y el contexto no es solo lo que me dice el profesor, mi profesor o profesora. El contexto es también donde tiene lugar, la institución donde tiene lugar digamos ese aprendizaje, las expectativas que yo tengo sobre ese aprendizaje, por qué estoy allí, si estoy porque me han obligado o estoy porque he querido. Es decir, el sentido es terriblemente sensiblemente sensible al contexto. Y esto es muy importante porque luego, como comentaré, cuando hable de las competencias, uno de los problemas que yo tengo, que a mí me parece que los currículos por competencias en los cuales suelen incurrir es que opian totalmente este aspecto del contexto. Pero luego vuelvo sobre ello. En definitiva, digamos, en el aprendizaje se junta lo interno, lo externo, lo objetivo, lo subjetivo, y en la generación de sentido es imposible, digamos, atenerse únicamente a lo objetivo, a lo externo, a lo cognoscitivo. Otra matización respecto al sentido es que, claro, siempre cuando aprendemos algo, todo aprendizaje por definición, si decimos que el significado es una parte del sentido, todo aprendizaje comporta un sentido, necesariamente. Todo aprendizaje tiene una vertiente cognitiva, una vertiente afectiva, una vertiente volitiva. ¿De acuerdo? Todo. Pero hay aprendizajes que tienen mayor sentido que otros. Y cuando tienen mayor sentido que otros es porque son aprendizajes que de alguna manera se articulan o llegan a articularse o su producto llega a influir en nuestra identidad. De ahí lo que quieren decir estas entradas, estas tres entradas de la transparencia. Un, digamos, un aprendizaje tiene tanto más sentido cuanto más le ayuda al aprendiz a entender quién es, a revisar su historia, a volver sobre aspectos que ha aprendizajes que ha aprendido en el pasado y a reinterpretarlos, cuando le ayuda a iluminarse a sí mismo. O bien cuando le proporciona instrumentos para comprender la realidad en la que se encuentra y para actuar sobre ella. O bien cuando le proporciona elementos para proyectarse hacia el futuro, para establecer planes de acción personal o profesional hacia el futuro. Es decir, un aprendizaje tiene tanto más sentido cuanto más incide sobre la construcción de lo que podríamos llamar la identidad, digamos, personal. Esto tiene una doble lectura, no es el tema de la conferencia, pero tiene lectura también desde la identidad. Es decir, realmente la construcción de la identidad es inseparable del aprendizaje y de los procesos de aprendizaje. ¿Qué sabemos de cómo conseguir diseñar situaciones, actividades que generalmente, habitualmente, sean promotoras de un mayor sentido respecto a aquello que aprendemos? ¿Qué características tienen estas situaciones y actividades? He de decirles que aquí la investigación educativa y psicoeducativa ha avanzado bastante en estos últimos, yo diría, 15-20 años. Y hoy en día hay una serie de rasgos que sabemos que cuando se dan en una situación de actividad o en una actividad de enseñanza-aprendizaje potencian o incrementan la probabilidad de que aquello que el aprendiz aprende tenga un mayor sentido. Algunas de ellas las he seleccionado aquí, las que me parecen, digamos, más relevantes. La primera y más importante de todas, yo diría, es que sabemos que cuando aprendemos algo y lo aprendemos porque lo queremos aprender, porque responde a nuestro interés, porque es justamente eso lo que queremos aprender, entonces tendemos a darle un mayor sentido, mucho mayor sentido al aprendizaje. Es decir, los intereses están en el centro del aprendizaje y de la construcción de sentido al aprendido. Otro punto que hoy en día sabemos es que las actividades, las situaciones que más favorecen la construcción del sentido son las que respetan la capacidad de decisión y control del aprendiz sobre algunos, algunos o todos los aspectos del proceso de aprendizaje. Eso no quiere decir que yo no tenga, es decir, no quiere decir que aprenden sin ayuda, quiere decir que tienen el control de algunos aspectos del proceso de aprendizaje, incluido, por supuesto, el control y la posibilidad de solicitar y de pedir ayuda. Otra característica que tenemos es que generalmente son actividades o son contenidos culturalmente sensibles. Aquí quiere decir culturalmente sensibles que están vinculadas con la vida cotidiana del aprendiz. Y la vida cotidiana no es únicamente la vida del contexto físico, puede ser también la vida del contexto virtual o de los contextos, digamos, en línea. Pero es otro de los aspectos, digamos, fundamentales. Yo le doy más sentido a lo que aprendo, si lo que aprendo, digamos, lo puedo poner en relación con algo que me ocupa o me preocupa habitualmente en mis actividades fuera del contexto de aprendizaje. Otro rasgo es que tienen un fuerte componente emocional y vivencial. Todos ustedes, como yo, hemos aprendido muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero de las que más nos acordamos son aquellas que vivimos emocionalmente de una manera muy intensa. ¿De acuerdo? O bien porque en su momento lo vivimos de una manera emocionalmente muy intensa, o bien porque hoy somos capaces retroactivamente de revivir aquello de una manera emocionalmente muy intensa. Por lo tanto, lo componente emocional y vivencial es otra de las claves para promover aprendizajes con sentido. Otra, la conocemos desde principios del siglo XIX, digamos, responde al principio de aprender haciendo. Es decir, aprendemos, le damos mayor sentido a lo que aprendemos cuando lo que aprendemos, digamos, tiene un producto, tiene un resultado que se puede manipular, que se puede hacer, que se puede construir. ¿De acuerdo? Esa otra, conectan experiencias de aprendizaje vividas por aprendices en contextos diversos y en momentos distintos. Este es otro de los temas cruciales desde el punto de vista de la personalización y desde el punto de vista de cómo hacer frente al fenómeno del desdibujamiento del sentido. Siempre digo que los profesores solemos conocer qué hacen nuestros alumnos y alumnas cuando se van de las aulas, cuando son alumnos o alumnas problemáticos, pero cuando no lo son, generalmente tenemos una información casi nula sobre lo que hacen, les preocupa lo que aprenden o lo que podrían aprender fuera de los contextos, digamos, de educación formal. Cuando hoy en día sabemos, digamos, que conectar las experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela es una de las claves fundamentales para reforzar el sentido de los aprendizajes escolares. Y la última, podría, porque hay más, pero la última, esta me parece especialmente novedosa, porque también, como el tema de los intereses atraviesa todas, es la idea de la reflexión del aprendiz. Hoy sabemos que cuando estamos en una situación de aprendizaje que nos da la posibilidad, nos da tiempos, nos da espacios y nos da recursos para ver lo que hacemos, para reflexionar sobre lo que aprendemos, para reflexionar cómo lo hemos hecho, para reflexionar por qué hemos llegado donde hemos llegado o no hemos llegado donde queríamos llegar, es decir, que estas actividades de reflexión son absolutamente fundamentales para no solamente construir un mayor sentido y atribuir un mayor sentido a lo que aprendemos, sino también para conocernos a nosotros mismos como aprendices. Es decir, sabemos que tienen una función fundamental desde la perspectiva de la construcción de nosotros mismos como aprendices, que es sin lugar a dudas, yo creo hoy en día, luego si hagas una discusión, tienen interés, volvemos sobre esto, que es sin lugar a dudas, a mi manera de ver, hoy en día, la finalidad última de la educación escolar. Debe ser formar aprendices competentes, formar aprendices, digamos, que sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso no se hace espontáneamente, eso se trabaja, y se trabaja en buena medida mediante procesos de reflexión en el acto de aprender. Y la única instancia que sigue estando en condiciones de poder hacer eso para todo el mundo sigue siendo la institución escolar. Dicho esto, volvemos, digamos, a cómo hacer frente a este problema del debilitamiento. Aquí, como les comentaba también al principio, he dudado mucho si presentaba esto como englobado bajo el concepto de personalización del aprendizaje, porque soy consciente de que hay cosas muy diversas y contradictorias entre sí, debajo de este concepto, o lo presentaba, digamos, o utilizaba este rótulo. Y al final he decidido mantenerlo, pero justamente señalando esto que aparece en la primera entrada de la transparencia. Cuando hablamos de personalización, hoy en día se habla de personalización, por ejemplo, para ajustar a partir de analíticas de aprendizaje la acción educativa o el curso del aprendizaje a las necesidades de los alumnos. No me estoy refiriendo yo a este tipo de planteamientos. Me estoy refiriendo, digamos, más bien a planteamientos pedagógicos que lo que intentan realmente es poner en marcha actuaciones y estrategias que incrementen, que favorezcan, que promuevan el sentido de los aprendizajes, digamos, escolares. Otra observación que quería hacer es que, seguro, seguro, estoy convencido de que muchos de vosotros y vosotras habéis estado pensando, bueno, pues todas esas características de las transparencias anteriores que dice que promueven un aprendizaje con mayor sentido, no son nuevas. Y ya vienen, y se vienen diciendo, y se vienen repitiendo, y ya lo sabemos. Pero, cierto, no son nuevas. Digamos, todos los planteamientos de personalización, entendido, como yo lo estoy trabajando, de apoyo al sentido, forman parte de una tradición pedagógica muy clara, que es la tradición pedagógica, digamos, de las propuestas de la enseñanza o del aprendizaje basadas en el aprendiz. Aquello que llamamos también en ocasiones propuestas basadas en el aprendiz. De acuerdo. Ahí podríamos poner todos como antecedentes de Dewey, la pared, y bueno, todos los que hemos tenido, que de alguna manera han ido señalando estas cosas. La diferencia fundamental es que las propuestas de personalización están en nuestra trayectoria, pero suponen una ruptura en un momento determinado, que tiene que ver con los intereses que antes yo mencionaba. En todas las propuestas que hemos, que tradicionalmente ubicadas dentro de esta línea de pensamiento y de práctica en educación, quien decide lo que necesita, quien decide desde el punto de vista del currículum lo que necesita, quien toma la decisión es el profesor, es el maestro, o es el currículum. Es ahí donde se dice lo que es fundamental aprender y lo que se tiene que aprender. La personalización del aprendizaje o la propuesta de personalización quiere decir tomar en serio, tomar muy en serio lo que son los intereses del alumnado. Y tomar en serio lo que son los intereses del alumnado quiere decir también darle, otorgarle, asumir, aceptar la capacidad en un momento determinado de que el alumno pueda tomar decisiones para aprender algo y cuando lo quiere aprender. Sé que esto es muy discutible. Ahora luego haré, voy a hacer algunos comentarios para matizarlo un poco. Pero esta es la diferencia fundamental. Todas las medidas de atención a la diversidad, de educación inclusiva, que hemos venido desde la década de los 90, si no antes del siglo pasado, en los currículos constructivistas, en las propuestas constructivistas, trabajando todas las propuestas de atención a la diversidad, de diversificación curricular, etc., partían, digamos, de la idea de que todos los alumnos tenían que llegar a lo mismo, aunque fueran por vías diferentes. Y lo que se ajustaba era la acción educativa. La ruptura que estamos produciendo, que se está produciendo ahora con estos planteamientos, es que hemos de aceptar que no todos necesariamente tienen que aprender siempre lo mismo. Y que a lo mejor eso en lugar de ser una fuente de inequidad, como ha sido visto tradicionalmente, es la garantía para conseguir, digamos, una mayor equidad en lo que es el proceso de desarrollo y de formación de las personas. Esto ha tenido, sobre todo, las propuestas de personalización, se plasman en el ámbito del cómo, del cómo enseñar. Y aquí vais a ver, o sea, he puesto aquí algunas de las características de estas propuestas, de estos planteamientos, de estas experiencias de innovación, digamos, que tienen esta finalidad de promover y reforzar el sentido de los aprendizajes escolares y que se encuentran hoy en día, si luego miráis y pensáis un poco atentamente en estas características, veréis que la mayor parte de innovaciones que se están haciendo hoy en día bajo rótulos diferentes, títulos diferentes, nombres diferentes, de alguna u otra manera, toman en consideración una u otra, digamos, de estas propuestas de actuación, de estas implicaciones desde el punto de vista del cómo. Primero, hay que incorporar la voz del alumnado a los procesos de toma de decisiones curriculares. Hasta ahora hemos actuado, la mayor parte de las veces, como nosotros sabemos dónde tiene que ir el alumno. Y es cierto, nosotros sabemos y tenemos responsabilidad de saber a dónde queremos llevar el alumno. Pero esto no lo podemos hacer sin escucharlos, sin tener en cuenta sus voces, sin trabajar lo que realmente a ellos les interesa, sin tener en cuenta sus opciones. Fijaos que cuando desde la personalización se toma esta idea de aceptar la capacidad del alumno para tomar decisiones o de partir de sus intereses y opciones, no se dice que hay que partir de ahí. La idea fundamental es que hay que trabajar con eso. Por eso yo diría, la idea fundamental no es partir de los intereses de los alumnos para reforzar y promover el sentido de los aprendizajes escolares. La idea fundamental es partir de y trabajar con los intereses y las opciones de los alumnos con el fin de poder guiarlo a partir también de sus intereses hacia donde creemos que la intención educativa tiene que iluminarnos para llevarlo. Otra característica es de incorporar a las actividades escolares las experiencias de aprendizaje, los aprendizajes alcanzados fuera de los centros educativos. Como decía, el currículum, luego mi último punto tiene que ver más directamente con el qué, pero los currículums actuales parten de la idea de que todo lo que es importante, todo lo que se dice, entre comillas, es básico, todo lo que hay que enseñar y que aprender en la escuela tiene que estar en el currículum, ¿verdad? Y que las experiencias de aprendizaje, los aprendizajes que se realicen fuera, tienen un valor para la vida, pero no tienen un valor curricular. Lo que estamos diciendo aquí es que eso no es cierto, que la mejor manera de promover el sentido de reforzar el sentido de los aprendizajes escolares es conectar lo que se aprende dentro con lo que se aprende fuera. Y si me apuráis, más que lo que se aprende, conectar cómo se aprende dentro con cómo se aprende fuera y las experiencias de aprendizaje de dentro y de fuera. Otra característica, quizá la más novedosa, en una investigación en la que hemos estado trabajando durante estos últimos años en varios lugares de España y también, digamos, algunos centros en México, hemos visto que hay propuestas muy innovadoras, que se les deja muchas veces a los alumnos y alumnas escoger, que se tienen en cuenta sus intereses, es verdad que muchas veces ingenuamente, es decir, no para trabajar con ellos, sino tomar lo que quieren aprender para darles una respuesta, cuando más bien, como decía antes, lo que hay que hacer es trabajar a partir de ahí. Pero, de alguna manera, todas estas líneas de actuación, nuestra impresión en la investigación es que poco a poco van calando y se van instalando. Excepto, excepto, que aparece ahí en segundo lugar en la transparencia. Casi no hemos encontrado espacios y tiempos dentro de la planificación horaria de las actividades de enseñanza y aprendizaje en las aulas y en los centros que consagren actividades de reflexión como algo fundamental a los procesos de aprendizaje. Y estamos convencidos de que esta dimensión o que este tipo, digamos, de propuestas que consisten en reservar tiempo para reflexionar qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, por qué hemos estudiado esto, qué hubiéramos podido estudiar en lugar de esto, por qué es importante o se considera que no es importante aprender esto, por qué me interesa a mí estudiar esto y no me interesa otra cosa, por qué debería interesarme estudiar otra cosa, por qué a mi compañero o a mi compañera le interesa estudiar una cosa que es completamente diferente de la mía. La reflexión sobre estas cuestiones es absolutamente fundamental desde el punto de vista de promover y reforzar el sentido de los aprendizajes escolares. Y luego, una última, que no por conocida, aunque es muy conocida, no me he resistido a ponerla, que es realmente aprovechar y utilizar... Pues claro, delante de la personalización, una de las objeciones que nos ponen muchas veces los profesores es decir, sí, sí, vale, muy bien personalizar, muy bien tener en cuenta los intereses de los alumnos, pero si quieren estudiar, qué sé yo, digamos, en fin, la digitalización, digamos, de las informaciones visuales, yo de eso no sé nada, ¿cómo le voy? Ahí es donde realmente, digamos, el utilizar las oportunidades y los recursos para aprender dentro de la escuela que están ahí muchas veces en la red o en la comunidad y que no aprovechamos porque hay una barrera difícil de romper entre lo que son las paredes de las instituciones escolares y la comunidad o una barrera entre lo que está en la escuela y lo que está en la red, muchas veces, digamos, estos recursos los tenemos ahí y no los aprovechamos. Yo siempre digo, si hay algo nuevo que esta mañana me interese, que no sepa nada de ello y quiero aprenderlo, estoy seguro que si dedico dos horas a buscarlo, al final, siempre que tenga conexión, por supuesto, y conectividad a la red, en dos horas lo encuentro y lo encontraré, o sea, encontraré muchas cosas que no servirán, pero encontraré también muchas cosas varias. Nunca he podido entender que en mi país, no sé lo que pasa aquí, no quiero pronunciarme sobre lo que pasa aquí, por ejemplo, no se utilice como, o sea, no se ponga como uno de los pilares de la formación de los futuros profesores de todos los niveles, no únicamente en la educación básica, también en la universidad, no se imponga como obligatoria, digamos, un núcleo de la formación que tenga que ver con esta utilización de los recursos y oportunidades para aprender que están en la red, de búsqueda de criterios, porque les aseguro que hoy en día en la red, con un poco de conocimiento y un poco de paciencia, uno acaba encontrando casi todo lo que le interesa y, por lo tanto, eso es un recurso fundamental desde el punto de vista, digamos, de la enseñanza de la educación y desde la perspectiva de la personalización. Llega mi último punto, ¿de acuerdo? Mi último punto, que tiene que ver, digamos, más bien con, como decía al principio también, me parece, lo que he comentado, lo que acabamos de comentar tiene que ver básicamente con el cómo, pero el cómo es inseparable, primero del para qué y después del qué, es decir, que, en fin, tener en cuenta los intereses, tener en cuenta, digamos, los objetivos, conectar la experiencia de adentro o fuera, poder recurrir, digamos, a oportunidades para aprender que están en la red o en la comunidad, bueno, todo eso está muy bien, digamos, pero mientras tengamos los currículums que tenemos en España, no me refiero, digamos, a México, eso ustedes lo juzgan, digamos, pero mientras tengamos los currículums que tenemos, es muy difícil poder hacer esto, en realidad, solo hay una manera de hacérselo, que es saltándose el currículum oficial, por contradictorio que parezca, es decir, ¿por qué? Porque las lógicas curriculares que han venido imperando hasta ahora, en relación al qué, me refiero, al qué enseñar y aprender, las lógicas curriculares son lógicas que responden de alguna manera a estos cuatro puntos que voy a comentar. Uno, ha habido siempre, las reformas curriculares, al menos en mi país, se han hecho siempre desde una lógica acumulativa, y acumulativa quiero decir que aunque es un lugar común decir, no, no, es que el conocimiento avanza, que es una barbaridad, y hay que revisar el currículum cada X año, no, no, esto es verdad, se revisa el currículum muy a menudo, pero en realidad nunca se quita nada, siempre se acaban añadiendo cosas, otra cosa es que se hacen paquetes de contenidos más grandes, pero al final siempre se acaban añadiendo más cosas, es decir, ha habido una lógica acumulativa, y hay que decir, o no, la verdad, yo tengo alguna experiencia en este punto, porque he sido responsable de una reforma curricular en un momento determinado, y les diré que muchas veces la presión no viene, digamos, de la administración, que no querría eso, sino que viene de los propios gremios, es decir, los profesores de filosofía no quieren ni oír hablar, que es tal, los profesores de matemática, los profesores de arte, los profesores de tecnología, los profesores de lengua, los profesores... Entonces, claro, digamos, al final, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que cualquier reforma curricular, los contenidos acaban sobredimensionando, y cuando no son los colectivos, es la sociedad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en España, con los colegas solemos hacer un chiste, y es que cada vez, cada año, tenemos un debate sobre el Estado de la Nación, y siempre solemos hacer el chiste unos días antes, y decir, bueno, vamos a ver qué asignatura nueva nos sale este año del debate sobre el Estado de la Nación, porque todos los problemas sociales que se identifican, todos, la solución siempre acaba siendo, esto debería formar parte del currículum, póngase una asignatura, el problema, digamos, de la violencia machista, el problema de la educación medioambiental, el problema de la educación para la paz, el problema, digamos, de los accidentes, todo acaba siendo, digamos, es como que es inevitable, hasta ahora menos ha sido inevitable, entrar en esta lógica acumulativa. Un aspecto, supongo que esto, en mayor o menor medida, esto que acabo de decir aquí también pasará, porque es universal, no tiene que ver con los currículums particulares, sino con el modelo de currículum con el que funcionan la mayor parte de sistemas educativos. El segundo punto es una lógica un poco más sofisticada y más compleja, que tiene que ver con la popularización y la aceptación generalizada, digamos, del discurso sobre las competencias, que como yo les decía, yo soy firme partidario de que una cierta manera de entender las competencias supone un paso adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que del discurso sobre competencias, generalmente, lo que se ha instalado con más fuerza es el discurso de las competencias transversales o de las competencias generales, que, lamentablemente, a lo que lleva a menudo es a una descontextualización de los aprendizajes. Claro que sí, que puedo decir que una de las competencias transversales y generales más importantes es aprender a colaborar. Pero, ¿se aprende a colaborar de la misma manera para todo? ¿Se aprende a colaborar de la misma manera aquí en México que en España? En España, ¿se aprende a colaborar de la misma manera en un lugar que en el otro? ¿Se aprende a colaborar de la misma manera en un contexto social y cultural donde las tareas se hacen habitualmente de forma colaborativa que en un contexto donde no se hacen? Es decir, esta descontextualización a lo que nos lleva, digamos, es a inflar con una serie de enunciados muchas veces tan generales, tan generales, que son difícilmente abordables y concretables en el aula los currículos. Y creo que una parte, al menos en mi país, que tenemos, según se dice, un currículum basado en competencias, pasa, es justamente esto. Es decir, que por una parte se establecen las siete, ocho o nueve competencias generales del contexto, digamos, formuladas en su día por el Consejo de Europa, que por otra parte son las mismas que con unas u otras palabras encontramos en prácticamente hoy en día todos los currículos del mundo oficiales, se hace esto y luego por otra parte vienen las áreas. Y ahí sí, ahí vienen, volvemos a encontrar los objetivos y los contenidos que se dice que contribuyen al desarrollo de estas competencias transversales. Pero no hemos avanzado mucho, simplemente hemos añadido el componente, digamos, referencial. Y la última, digamos, la lógica prescriptiva con la que hemos venido trabajando en educación básica desde, yo diría, desde siempre, prácticamente desde siempre, pero sobre todo a partir de los años 50, 60 del siglo pasado. Es decir, siempre hemos funcionado en el currículum, a menos desde las perspectivas, permítanme la expresión, más progresistas, más centradas en el alumno, más preocupadas por la equidad. Siempre hemos pensado que la mejor manera de hacer esto era estableciendo un currículum prescriptivo, obligatorio y común para todo el mundo, para todos los alumnos, con el fin de que no se produjeran desigualdades como fruto, digamos, de la acción educativa en las instituciones escolares. Todo esto a lo que nos ha llevado, digamos, es, insisto, en mi país, a que tenemos unos currículos sobrecargados de objetivos y contenidos ajenos muchas veces al contexto social y cultural del alumnado que aspiran a satisfacer todas las necesidades básicas de aprendizaje, todas, además, en el periodo de formación escolar inicial, como si más adelante ya no hubiera otra, y se tuvieran que resolver todas ahí y, además, con un carácter prescriptivo. El problema es que, como les decía antes, los currículos que responden o que tienen, que responden a estas lógicas son abiertamente incompatibles con las propuestas y la filosofía de personalización del aprendizaje a la que antes me refería. ¿Qué hacer? Muy difícil, ese tema es muy difícil, yo no voy a concretarlo, pero sí que voy a dar tres pistas de por dónde me parece a mí que habría que llevar esta reflexión de cómo responder a la pregunta del qué enseñar desde una perspectiva de personalización, que es lo mismo que decir de cómo deberíamos revisar el currículum en lo que concierne a qué enseñar y aprender desde la perspectiva de qué podemos hacer para promover y reforzar el sentido de los aprendizajes escolares. ¿De acuerdo? Primero, yo diría, deberíamos hacer una reflexión en profundidad sobre qué es básico hoy en día en nuestra sociedad, qué es básico que los niños y niñas sepan, sepan hacer, sepan comportarse, sepan actuar cuando terminan la educación básica, estamos hablando de la educación básica y obligatoria. ¿Qué es básico? Realmente todo lo que tenemos en el currículum es básico y es básico que lo aprendan antes de los 16 años, realmente, digamos, les va, se justifica que lo llamemos básico porque es básico para integrarse socialmente, porque es básico para que tengan un desarrollo personal equilibrado, porque es básico para promover una ciudadanía activa y constructiva, porque es básico porque si no, no podrán acceder a procesos de formación posterior. Realmente, yo creo sinceramente que no, al menos en nuestro caso, no. Son aprendizajes muy interesantes todos los que están en el currículum, son muy deseables que los alumnos los aprendan, todos, y más que hubiera. No estoy diciendo que no tengan que estar, lo que estoy diciendo es que considerarlos básicos, en este sentido, prescriptivo y obligatorio para todos, nos conduce a un callejón sin salida respecto al problema fundamental que estamos abordando, que es cómo conseguir que los alumnos y alumnas dejen de ver aquello que aprenden y cómo lo aprenden en la escuela como algo muy separado, por no decir totalmente separado, de lo que hacen y cómo lo hacen fuera de las instituciones de educación formal. Creo que aquí una de las claves, pero no tengo tiempo para desarrollarlo, suelo apuntarlo, es la idea esta de hacer un esfuerzo de distinguir entre básicos imprescindibles y básicos deseables. Y aquí les pongo la idea, hay publicaciones y si quieren profundizar en esto pueden buscarlas, digamos, la idea de que deberíamos hacer un esfuerzo a nivel social, pero también a nivel del propio profesionado, para distinguir los básicos imprescindibles de los básicos deseables sin quitar nada del currículum. No estoy proponiendo quitar nada del currículum, sino estoy diciendo que debemos identificar cuáles son aquellos aprendizajes que consideramos que responden a estos criterios, que son aprendizajes de que en el caso de no alcanzarse al término de la educación obligatoria comportan para el alumnado una situación de riesgo evidente de exclusión social. Comprometen su proyecto de vida, condicionan negativamente su desarrollo personal y social y les impiden acceder a procesos formativos posteriores con unas mínimas garantías de aprovechamiento. Además, serían aprendizajes que si no se hacen cuando se tienen que hacer, es decir, durante la educación básica, luego es muy difícil revertirlos, luego es muy difícil se pueden porque siempre afortunadamente las personas siempre podemos cambiar pero es muy difícil porque requieren muchísimos más esfuerzos, muchísima más energía y unas condiciones que normalmente nuestra sociedad no ofrece. Por lo tanto, esa es una de las claves, deberíamos hacer un esfuerzo para identificar esos aprendizajes básicos y si lo hiciéramos veríamos probablemente nos llevaríamos más de una sorpresa y encontraríamos ahí muchos aprendizajes que no son los clásicos o no son los clásicos solo, sino que hay muchos aprendizajes que hoy en día son imprescindibles, básicos y imprescindibles que no están en el currículum y en cambio encontraríamos muchos que son muy deseables pero que no son imprescindibles en este sentido. Segundo apunte, deberíamos revisar en profundidad la idea de competencias y digamos darnos cuenta de que una competencia por definición o está o está contextualizada en su aprendizaje y en su aplicación o no es una competencia. Una competencia siempre se define digamos como la movilización y articulación de saberes en un contexto determinado para etc. Pero por lo tanto digamos cuando hablamos de competencia no podemos quedarnos en el enunciado de la competencia o de las habilidades o skills que conforman esa competencia. Hemos de poner también cuáles son los saberes asociados a esa competencia en un sentido amplio y cuál es el contexto en el que nuestros alumnos y alumnas van a aprender esa competencia y van a tener que aplicarla. No es lo mismo de verdad colaborar en un juego digamos competitivo de equipo que colaborar digamos en la realización de una tarea académica. No es lo mismo la competencia de colaboración podemos pensar que es la misma pero el contexto es absolutamente determinante. Es decir deberíamos hacer un esfuerzo uno por incorporar al currículum o tener en cuenta no sólo las competencias transversales sino también las específicas y dos hacer una identificación concreción y formulación de los aprendizajes escolares imprescindibles no de todos sino de aquellos que hemos identificado como imprescindibles en términos de competencias pero en términos de competencias con el añadido de qué saberes para que no se los vuelva a hinchar el currículum subrepticiamente acompañados de con qué saberes y acompañados también de en qué prácticas socioculturales porque las prácticas socioculturales es en último término lo que determinan aquello en lo cual queremos que nuestros alumnos sean competentes queremos que nuestros alumnos sean competentes en el dominio y uso de las tecnologías digitales para hacer ¿qué? para hacer algo y ese algo que queremos que nuestros alumnos sean competentes haciendo puede ser muy diferente es decir que entrar en un currículum por competencias o intentar precisar el qué en términos de competencias sin precisar los saberes asociados y sin precisar el contexto de aprendizaje y de aplicación es algo que no nos va a permitir alejarnos de las lógicas curriculares que Antro señalaba por lo tanto hacer esta reflexión hacer este análisis y llegar a propuesta de este respecto es otro de los tips que me parecen fundamentales para abordar digamos el qué el qué de la de la de la el qué enseñar y aprender en la educación básica y la última es el concepto de alfabetización yo creo que yo prefiero el concepto alfabetización al concepto de habilidades del siglo XXI que muchas veces se utiliza también y a otras expresiones parecidas porque el concepto de alfabetización y aquí quiero rendir homenaje digamos a la doctora Ferreiro digamos ella tiene una definición de alfabetización en su caso de alfabetización letrada por supuesto pero que a mí siempre me ha parecido digamos que es una definición genial cuando ella dice que en un sentido amplio estar alfabetizado equivale a formar parte de una cultura ¿de acuerdo? de una cultura determinada y que esa cultura se define por las herramientas simbólicas los saberes y las prácticas que le son propias en su caso se refiere digamos a la cultura letrada digamos al sistema de la lengua escrita y digamos a todas aquellas prácticas socioculturales que hacen uso de este sistema simbólico y que se organizan alrededor del mismo ¿verdad? pero este concepto yo creo que hoy en día deberíamos explorar la posibilidad de utilizarlo en el contexto nuestro actual ¿cuáles son las alfabetizaciones? no en el sentido de alfabeto no en el sentido de lengua escrita sino en este sentido de ¿en qué queremos alfabetizar a nuestros alumnos y alumnas? ¿en qué los queremos alfabetizar? ¿en qué creemos que es necesario alfabetizarlos para vivir en este mundo y en las previsiones del mundo que tenemos cerca? ¿en qué? ¿qué alfabetizaciones? la alfabetización científica es fundamental que nuestros alumnos y alumnas adquieran unos imprescindibles que les permitan participar digamos como personas competentes en determinadas prácticas socioculturales organizadas alrededor del conocimiento científico alfabetización medioambiental alfabetización económica alfabetización yo qué sé digamos pero deberíamos hacer un esfuerzo de decir cuáles son los ámbitos que fijaros que aquí desde esta perspectiva es tanto como decir cuáles son los ámbitos de prácticas socioculturales en torno a las cuales queremos dotar a nuestros alumnos y alumnas de competencias y saberes tales que puedan participar como personas competentes en estas prácticas esto sería para mí otro de los tips u otra de las ideas fundamentales que podrían quizá ayudarnos a responder a este difícil problema de precisar qué enseñar y aprender hoy en las escuelas cuando ya sabemos que no podemos seguir dando las mismas respuestas que le hemos venido dando a pesar de todas las reformas curriculares de los últimos 30 o 40 años si no queremos perder definitivamente la batalla del sentido de los aprendizajes escolares porque estoy seguro por mi parte estoy seguro de que si no hacemos un avance en este sentido este fenómeno de que cada día haya más jóvenes más niños y niñas que no fracasan en la escuela que no abandonan pero que se aburren y que no saben darle mucho sentido a lo que aprenden será mayor y para terminar solamente una idea que no es una idea es de no es de un psicólogo es un fragmento de alguien que seguramente todos ustedes conocen que es que es Michael Young donde dice una cosa que a lo mejor él lo dice por otra por otra razón pero que a mí me es útil para cerrar esta exposición que viene a decir algo así como que es muy difícil pensar en educación es muy difícil pensar seriamente en educación es decir no hacerlo superficialmente sin plantearnos qué queremos que los niños y niñas aprendan y sobre todo por qué queremos que lo aprendan creo que esto es hoy en día para mí es uno de de los temas cruciales y fundamentales del debate curricular debate curricular que lo hemos tenido al menos desde la perspectiva de la psicología de la educación y de las didácticas específicas muy centrado en el cómo y yo creo que hoy quizá más que el cómo que empezamos a tener alguna luz al respecto bastante luz yo diría que hoy en día el problema que tenemos más grande delante de nosotros es justamente el del qué y nada más muchas gracias por escuchar bueno yo no sé ustedes pero después de esta conferencia magistral con mayúsculas magistral yo lo que quisiera es un tiempo de reflexión pero no tenemos mucho tiempo para eso así que les pido por favor que si tienen preguntas que hacer tenemos poco tiempo para las preguntas pero que pidan sus papelitos y nos pasen las preguntas sí la idea se me pregunta dónde cobra sentido dónde cobra el principio de aprender haciendo a los conocimientos teóricos para generar aprendizajes con sentido es decir el concepto aprender haciendo es un concepto que ha tenido varias formulaciones a lo largo de la historia del pensamiento educativo solo por dar tres o cuatro referencias yo diría que la primera quizá más importante para mí es la de John Dewey digamos que realmente es el impulsor uno de los primeros impulsores y desarrolladores de esta idea a nivel teórico es una idea que encontramos también luego en Claparet y sobre todo en Piaget desde otra perspectiva para quien realmente el origen del todo conocimiento y de todo aprendizaje es la acción luego tenemos una versión mucho más actual que la versión del construccionismo de papel y luego tenemos una altísimísima versión digamos que comparte muchos de los principios que yo señalaba y que podría ser incluida dentro de de este ámbito de propuestas de personalización como se ha explicado que es todo lo que tiene que ver con la maker education los maker spaces que retoman otra vez esta idea digamos de la aprender haciendo como una de las ideas fundamentales bueno aquí digamos hay una pregunta que sería básico y que imprescindible prepararlos para la vida o prepararlos para el trabajo yo sinceramente diría ni una cosa ni la otra yo creo que lo que es básico imprescindible es prepararlos para que sepan abordar las situaciones con las que se van a encontrar en el futuro con una mentalidad de aprendiz de alguien que es capaz digamos de afrontar las situaciones aprendiendo no desde la base de que ya sabe cómo abordarlas sino de que tiene que construir ese abordaje esto incluye las otras dos que se mencionaba en la pregunta quien sepa hacer eso estará preparado para abordar los trabajos que sabemos hoy en día que existen y los que todavía no sabemos que son a los que tendrá que afrontar y también para la vida porque no sabemos los problemas que nos depara lo que sabemos es que serán complejos y serán distintos de los que tenemos hoy en día por lo tanto para lo que hay que prepararlos es justamente para hacer frente a este tipo de situaciones Sí, esta es muy interesante y requeriría digamos toda otra charla que es cómo trabajar la pregunta dice cómo trabajar con los intereses de los alumnos si cada uno tiene intereses diferentes pues claro pues afortunadamente porque tienen intereses diferentes es lo que se puede trabajar con esos intereses sino únicamente se podría trabajar a partir de esos intereses una de las estrategias que suelen dar mejores resultados para trabajar los intereses es empezar recopilando los intereses que tienen los alumnos sobre un ámbito determinado y una vez han hecho esa recopilación cada uno individualmente someter la discusión del grupo y discutir porque a uno le interesa una cosa porque cuando se hace esto lo que suele acabar pasando es que al final se ponen todos de acuerdo sobre tres o cuatro digamos aspectos de la temática a trabajar que les interesa especialmente y entonces a partir de ese momento uno puede organizar grupos y trabajar digamos esa temática a partir de esos intereses pero más allá de este ejemplo digamos lo importante aquí es que entendemos por intereses porque problema si el problema si el tema de la personalización es difícil porque porque es un término con muchos significados el de los intereses yo creo que lo que entendemos por intereses es muy variado y eso eso ya no nos cabe hoy creo aplausos 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 aplausos